Sí, como lo escucharon. No solo quiero ser polla, quiero ser su vegetal. Voy a tener que quedar así todo mojado. Y pues repetir, ni modo, porque pues ni modo que vaya en short. O puedo cambiarme de ropa. Puedo cambiarme de ropa. Y bueno, aunque sí tengo que mojaré todo. No lo sé. Primero vamos a recoger nuestras cosas. Ven un poco cambiado porque modifiqué algunas cositas. Recibí unos, ¿cómo se llaman? Tomates, papa que no tenía para poder hacer en mi pequeño huerto. No amé. Esta zona de calabaza ya la conocían, pero esta zona nueva, que le agregué zanahorias, tomatitos, trigo, caña, está un poco más extendida. Pero no me gusta que la ubicación de aquí literalmente está muy cerca del centro comunitario y como que mi fantasía no está completa. Algún día voy a desbloquear los caminos para ponerlos más fácilmente. No quiero poner uno por uno, pero sí. También ya quité mi arco de hielo porque pues ya. Adiós la nieve, a la chucha. Así que, vamos a enseñarles algo. Ya tenemos la isla completa. En un stream que hice en Twitch, completamos el último animalito. Y no me siento feliz, pero está bien. Por algo pasan las cosas. Primero vamos a hablar con estos. ¿Qué hace acá? ¿Estás sola? ¿Te estás mojando? Les falta un buen paraguas. No me falta paraguas. Amo mojarme. Hidrata a tu hermana. Recuerden tomar dos litros de agua al día. Hola Nieves, es Emi Revki. ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo bebé? A veces me quedo mirando las islas que se ven a lo lejos. ¿Habrá buenos compis por allá también? Chica, ¿cómo que compis? ¿A quién estás viéndole? Emi necesita actualizarse. Sí necesitamos más compis. Que se arme la horchata bebé. ¿Y por qué estás abajo, Amalio? ¿Acá atrás qué estás haciendo? ¿Está por aquí, no? ¿Por aquí? Aquí está. Amalio. ¿Qué tal estás, York? Cuéntame algo, bebé. Hoy es un día tranquilo como cualquier otro en Queraruche. Ay, qué bonita. Oye, me di cuenta que él, vean, tiene su sombrilla y está vestido de que él, normal. Entonces yo creo que vamos a copiarle el estilo. Pero primero vamos a ver qué hay en la tienda. Por cierto, agregué este hermoso letrero. Porque tenemos que subir de estrellas. Ya somos dos estrellas. Quiero ver si llegamos a tener tres estrellas o dos. Esta casa que ven atrás es del nuevo vecinito. Si ustedes adivinan cuál es, en este momento del video pueden poner abajo quién es el nuevo vecinito. Si es que lo llegan a saber. A ver, ¿a dónde vamos? Primero en las casas de los demás. Primero en las casas de los demás. Primero en saber si aquí está este... Ay, Ráfaga. ¿Sí se llama Ráfaga? ¡Ay, miren! ¡Tan, tan, tan! ¡Él es! ¡Artorito! ¡Ay, cómo ve! ¡Ay, qué ver cómo llueve por aquí, bruf! ¿Qué cuentas, bebé? Oye, ¿alguna vez has estado en casa de Ráfaga? ¡Claro! Es del policía de este pueblo. No me malinterpretes, pero no me alegro de no... Pero, pero, no me malinterpretes. No me malinterpretes, pero me alegro de no vivir ahí. ¿Con qué criticoncito y juzgoncito, Artorito? En fin, cada uno tiene sus preferencias, bruf. Hola, soy Artorito. No quería que se llevaran una mala primera. Impresión mía. Pero es que soy nuevo y no conozco a nadie. Nadie quiere ser mi amigo. ¿Qué me está diciendo con eso? Aunque fíjate que su paraguas me encantó, ¿eh? Tiene una cara malévola, Artorito. Cuando lo vi no me encantó. Y ahorita que estoy viendo en mi isla, como que algo tiene. No, no muero por él, pero supongo que vamos a conocernos. Miren. ¡Tengo rosas negras! ¡Wow! Se está volviendo esto loco. Esto de las rosas están como que haciéndose como pequeño... No quiero luego terminar como la vieja loca de las plantas, porque luego tengo una jungla de flores y ya no quiero que pase. Tengo que limpiar esto, pequeños. Esto tiene que limpiarse. No puede estar así mi entrada. Lo malo es de que no sé dónde ponerlas. Posiblemente lo ponga aquí al lado. Miren, aquí poner aquí alrededor de rosas rojas y aquí alrededor de rosas rosas. Ahí hay dos rosas. Entonces yo creo que con esto podemos hacer un muy bonito. Y el negro me lo puedo llevar para mi casa. Para, no sé, para empezar a decorar. De hecho, tengo muy poquitas flores. Vamos a ver a Ráfaga. Vamos a ver qué no le gustó a Artorito de la casa de Ráfaga. ¿Qué es esto? Esta también es una nueva vecinita. Creo que tampoco la conocían. Llegaron dos. En este tiempo que no nos vimos, llegaron dos. Ráfaga, ¿qué estás haciendo aquí con ella? Hola, mi Repky. Celeste también ha venido. Estamos hasta los topes. ¿Qué me dices? ¿Qué, mi Repky? ¿Te gusta mi sala de musculación? Celeste y tú pueden venir cuando quieran, ¿eh? Gracias. A ver, ¿qué haces, Celeste? ¿Por qué andas viniendo aquí con Ráfaga? No sé, ¿quieren amigos, bebé? ¿Sabías que yo también iba a estar así? Te llevas un dos... Ah, ¿sabías que yo también iba a estar? Así te llevas un dos por uno. Coma todo. Oye, mi Repky, ¿tú vienes mucho a casa de Ráfaga? Nunca pensé que te encontraría por aquí. Esto va a ser de una super fiesta de las buenas. ¡Wow! Escándalo. Fíjese que Celeste, yo antes pensé que era hombre. Hola, soy Celeste. Se preguntarán qué hace. Una linda osita en este cuchitril de casa. La verdad, no me junto con gente pobre. Pero me estaba mojando y ráfaga. Me invito a entrar. Arrepentísima estoy. Voy a oler a pobre ahora. Pensé que era hombre y al parecer no es mujer. Y cuando la encontré, se me hizo muy cute y muy bonita. Entonces me gustó. De hecho, creo que ya que conocieron todos los nuevos vecinos, vamos a poder ver la isla completa, pequeñez. Tenemos a Nieves y a Ráfaga, los primeros vecinos. Paloma fue la que siguió. Luego llegó Rizolda, la novia de Nieves. Tenemos a Repollo, nuestro pequeño pollito especial. Tenemos a Malio, nuestro fabulosa polla. Tenemos a Cusco, la polla vieja. Tenemos a Linda, la que quiere ser polla, pero no es polla, pero es coneja. A Celeste, que es un icon, fashion, de la moda. Y Arturito, el nuevo miembro de esta isla. ¿Quién es su favorito? Honestamente, es la primera vez que tengo una isla que no tengo uno de los que son por lo generalmente mi favorito. Es como que está bien, no me quejo. Me gusta mucho Blue Bear, que es Celeste. Amo. Rizolda, también me está gustando. Y Ráfaga. Aunque a Malio también su fabulousness me está gustando mucho. Ahí vamos a ver. De hecho, Linda también me gustaba mucho. Ella creo que en inglés se llama René. Digo, Carmen. Ok, los dejaré a ustedes. Quiero que sigan siendo amigos. ¿Por qué no les gustó la casa de Arturito? Quizás a Arturito lo que pasa es de que se sintió excluido. Quizás quiere ser parte de ellos y no lo invitaron. Porque tal vez Arturito dijo, Celeste es nueva. Yo soy nuevo. ¿Por qué no me invitaron, Perrez? Yo creo que fue eso. Vean. Yo creo que está muy bonita la casa de este Ráfaga. Vamos a ver quién más está en su casita. Miren, aquí hay un fósil. Luego se me olvida ir por fósiles. También. Tengo que ver la tienda el día de hoy porque adivinen que ya hice mi casa más grande. Y tengo un cuarto que no sé qué voy a hacer ahí. Quiero que me ayuden a ver qué es. Miren, está Gullivar. ¿Qué haces, Rizolda? ¿Cómo estás, mi niña? Buenas. Se me fue el día súper rápido. A ti no frappé un poco. Cuéntame algo. Ay, me quedé afónica. Fui al karaoke y me empeñé en cantar heavy metal. ¿Y sabes qué? El metal es cero mi estilo. Lo mío definitivamente es el pop. Y obvio, las brillantinas. Mira, ella me cae muy bien porque es muy iconic. Me acerqué al pollo en la playa. Y creo que está muerto, huele a muerto. Se ve muerto, sabe a muerto. Creo que es un gato. Miren, el vestido de China Poblana. Lo necesito. Ok, sí, vamos a comprar ropa. El día de hoy tenemos que comprar ropa, pequeñez. Nada más que quiero ver. Aquí, ¿quién vive? No me estoy viendo los nombres de la... Aquí, a Rizolda. Ya la vimos. Rizolda, tú vives Repollo. Repollo no lo hemos encontrado. Tú eres Nieves. Ya, ok. Aquí dos ya encontramos. Es que luego digo, aquí... Este aquí vive Amalio. Aquí, mirá, aquí está Repollo. Amalio y Repollo, los grandes amigos. ¿Qué es aquí, bebé? Hola, qué bien encontrarme con un compañero de paseo. ¿Alguna novedad? Hoy es un día alegre. Y más porque casi no tengo manchas en la ropa. Me gusta mucho cuando dicen que los días de lluvia son alegres. Porque a mí también la lluvia y el cielo nublado me pone de buenas. ¿Qué me hace feliz? Pues la lluvia a los días nublados. Cuando se le cae el helado a alguien, cuando alguien se cae. Cuando espantan a nieves, cuando rafaga se cae. La dulce espera de la muerte, ¡ay, qué felicidad! Ahora, si no me equivoco, aquí vive... Aquí vive Paloma. Se los juro. Y si no vive Paloma, ni modo. He fallado como aldeano estrella de mi casa. De mi isla. ¡No, si vi Paloma! Paloma, se anda ejercitando. Siempre te veo dormida, niña. Pasa, pasa. No interrumpes nada. Solo estaba descansando. ¿Qué cuentas, chiquite? Me gustaría conocer un poco más a la comunidad gay. Así que últimamente he estado preguntándose a los vecinos varias cosas. Leí que si haces ciertas preguntas de cierta manera, puedes conocer más sobre la personalidad de alguien. Por ejemplo... ¿Cuál es tu música favorita a Rurru? ¿El pop, el rock, la música clásica, otra cosa? No escucho música. Pues el pop. Lana, el rey y Lady Gaga creo que entran en esto. El pop. A mí también me encanta el pop. Ojalá algún día podamos compartir nuestras canciones favoritas del año. ¡Claro que sí! Cuando quieras te paso mi playlist de Lana del Rey y Lady Gaga cuando quieras, Paloma. ¡Adiós! ¿Por qué Paloma habrá estado haciendo ejercicio? Les digo que es raro. La casa de Paloma siempre que entro la veo durmiéndose. Yo hoy la veo haciendo ejercicio. Creo que ya hablamos con todos. No, primero tenemos que hacer nuestra plática con todos bebés. Porque si dejo a alguien de hablar, luego me siento feo cuando me dicen como que... ¡Ay! Ese tipo que no te veo. Acá está la otra parte de la aldea. Que poco a poco se está llenando, eh. Ya tenemos aquí la casa de Cusco. Y la casa de Linda. Vamos primero con la casa de Linda que es la que queda más lejos. ¡Ay no! La casa de Linda se me hace tan bonita. Pero tan bonita. Tiene como que todo. No, su cama, su tele, su mesa de crafteo, su... ¿Cómo se llama? Su lavadora para que... No sé, siento que aquí entras y huelas a su habitel. ¡Hola linda! ¿Cómo estás? Estoy súper encantada de que vengas a visitarme en mi casa. Nif, 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 nif. ¿Cómo se diga esa cosa? ¿Cómo va todo? ¿Sabes que me súper encanta la tele? Los programas musicales. ¿Sabes que hay como miles? La verdad, seguirlos todos me tiene loca. Porque es un descontrol de horarios total. Pero es súper interesante ver que le gusta a la gente. Y nunca está de más ver la competencia. Algún día concursaré yo y me convertiré en la estrella pop más grande del reino animal. Y vegetal. Mira, ok. Esta no solamente quiere ser polla, quiere ser vegetal. Mira, te voy a recomendar alguno. Deja que lo piense. Pues si te gusta la música alegre y sin complicaciones, lo tuyo es burbuja pop. Si me llamara para salir, me daría un 5p medido. Un 5p medido. Ah, me daría un 5p y medio. Creo, no sé qué es eso. Y así que brillará con todas mis lentejuelas. O sea, he visto todos los episodios de todas las temporadas. Sé exactamente qué estilo buscan. Pero obvio, no lo limitaría. Lo revolucionaría. Y la que revolucione, amiga. Amo. Amo su actitud. Como que me... Yo nada más llegué a decirle cómo estás y me soltó todos sus shows favoritos. Burbuja pop que de... Vamos a ver. Quería ver si podía cerrar la ventana. Pero no es un casa, ¿no? Deberían andar haciendo cosas que no son. Sí, como lo escucharon. No solo quiero ser polla. Quiero ser su vegetal. Quiero ser su berenjena, su calabaza, su melán, su fresa, su cendia, su todo. Amiga, tu casa está muy bonita. Literalmente aquí huele a su habitel. Creo que te dejaré porque voy a ver a Cusco. Anda en mi rutina diaria. Y tiene su sándwich en la mano. Ella muy fitness. Ha de ser pan integral, sin gluten, con dos yemas de huevo. Creo. Vamos con Cusco. Antes de ir a Cusco nada más quiero pasear un ratito. Esta es la casa de Blue Bear, de Celeste. Que ahorita Celeste está con... ¿Ya saben quién? Con Ráfaga, creo que se llamó. Todavía no me lo aprendo, no puedo creerlo. Y aquí vive Arturito. La casa de Arturito se ve muy dark. No pensé que él tuviera un paraguas como muy dark. A ver, Cusco, Cusco. Cusco está uno de mis necesarios top de cambiarles el interior de la casa. Porque su casa por dentro no me gusta. ¿Qué estás haciendo, Cusco? A ver. Ay, ay, ay. El lumbago me está matando. ¿Qué quieres hacer? Estoy haciendo un barril de Senmaizuke. ¿Ok? Lleva su tiempo, pero si algo me sobra es paciencia. Los que no tienen idea llaman a esto un no sé qué detaller. Pero yo lo veo más próximo a la ingeniería. ¿Eh? Que ya sabes cómo hacer un barril de... No, ni siquiera sabía que lo tenía, Cusco. Este nombre, la verdad, no te lo manejo. Pues sí, supongo. En serio no sabía que fueras tan habilidoso de mi repqui. En conocimiento general lo tienes, pero tienes las instrucciones por escrito. Porque resulta que tengo aquí cierto proyecto. A ver, regálamelo, bebé. Ahí lo guardaré o lo venderé. Creo que lo voy a vender. Si mi proyecto es para hacer barril de Senmaizuke, sale bien. Será gracias a ti, Crack. Hola mamá, Perú y el mundo. El barril de Senmaizuke es una receta vieja de mi familia. Paso de mi abuela Palomina, quien la recibió de su abuela Flamingaria. Así que podría decir que viene de mí. Tatara, 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 abuela. A ver, quiero ver qué es ese barril. Nunca lo veía. No, no me suena. Barril. Creo que lo puedo ordenar por alfabético. Barril. Aquí, B. Barril de ese. Ah, es el de los nabos. Está muy bonito, eh. Nada más que no tengo nabos. Voy a conseguir nabos porque quiero hacer este barril. Es de las nuevas recetas que saltaron en la última actualización. Y nunca lo he hecho. Pues, vean esto. Esta casa. Me sentí como que me voy metiendo en la casa y como que quiero cambiar todo. Y él se me queda viendo que ¿qué le quiere hacer a mi casa? En primera no tiene ventanas. Haz de oler aquí a Pazuco. Pata, sudor y cola. Y pues, no sé. Piso de tierra. Bueno, de piedra. No amo. Creo que podemos hacer algo mejor con esto. Pero hasta que desbloqueé el PCDLC. Adiós, Cusco. Yo quejándome de Arturito de criticón con la casa de Ráfaga. Y yo criticando la casa de este Cusco. A ver. Antes de irnos a mi casa y empezar a ver qué es lo que necesitamos hacer. Aquí está. Es lo que quería hacer. Quería buscar mi receta. Porque necesito mi receta. Y necesitamos también ir a las tiendas. ¿Creen que nos dé una señal? No. Bye. Quería aprender algo inteligente. Pero creo que ya todo esto lo tengo. Y esta también ya lo tengo. Entonces vamos a vender unas cositas. Vamos a vender todo lo que podamos encontrar. Y quiero ver si en la tienda de Tim y Tommy puedo encontrar como... Iba a decir recetas, pero no. La palabra es algún objeto que me sirva de inspiración para mi nuevo cuarto. Ya que pues si pueden ver ahí a lo lejos se ve mi casa. Tenemos el cuarto a la izquierda. Si lo ves así a la izquierda, si lo ves de enfrente a la derecha. Ese cuarto no sé qué es. Por lo general en mis casas siempre lo hago de que baño o cocina. Quiero ver qué puede ser. Si hay algo en la tienda de Tim y Tommy que pueda ayudarme a escoger qué es. Ya podremos como que empezar con eso. Porque también no tengo muchos objetos. Uy, miren un baño. Tim y Tommy, ¿creen que la señal es de que tengo un baño? Esta lámpara ya la tengo. ¿Cuánto cuesta? Todo depende de cuánto cuesta. Si me sale muy caro no me lo voy a comprar. Bien, aquí tenemos una tina. Cuesta 63 mil. ¿63 mil? Pues, ¿qué? ¿Caga oro o qué? Mira, primero te voy a vender lo que tengo. Si me alcanza me la compro. Es mucho dinero para algo. Es mucho, mucho dinero. Vamos a venderte esto, 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 esto. Mis calabazas. Es de mi propio huerto. Es mi propio huerto de calabazas. ¿Cuánto, cuánto? 10 mil. Creo que sí me alcanza. Sí, sí me alcanza. No, pues yo creo que es señal de Lady Gaga pequeños. Creo que el siguiente cuarto será un baño. ¿Creo que quede? No, no creo que quede. ¿Se verá bonito? No lo sé. Pero pues, un baño es un baño. Y ya creo que es todo. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto costaba? Tina, bla, bla, bla. Artículo interés. Sí, 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 sí. 63 mil. Ok, y me quedo con cambio. Perfecto. Muy bien, muy bien. Así podemos ir a ver si nos compramos un vestido ahorita. Ya con las hermanitas manitas. Muchas gracias, eh. Gracias, Tendo y Nendo. Al fin tendré un baño en mi casa. No tenía. Me gusta que mi casa tenga eso de que un baño, un cuarto, una cocina. Porque luego me quedo como que ¿dónde duermes? ¿Y dónde va a ser pupú? Y así. Entonces, tener un baño es muy importante. Con permisito, bebés. Vamos a comprarnos ropa. Ya llegué, amigas. Hola, bienvenido, hermanas manitas. Sí, sí, sí. A ver, primero vamos a hablar con nuestra hermana y nuestra querida, querida amiga. Bienvenido a mi Revki. Como es de costumbre, no puedo hablar contigo en este momento. Ya sabes que aquí andamos siempre a puras y con falta de personal. Ya te contamos de nuestra otra hermana, Tilly. Ajá, ya conozco el chisme, amiga. Ya actualízate. Pues ahora se independizó porque quiere convertirse en una diseñadora famosa. Estamos orgullosísimas de ella. Ay, antes que viniera a trabajar con nosotros, ya había estudiado diseño. Tuvo de tutora una diseñadora muy famosa. Una diseñadora muy famosa. No es hombre, la jirafa. Quizás por eso fue tan bonito que después de un tiempo las tres volviéramos a vivir juntas. Ah, qué buenos tiempos. Sí que fueron buenos tiempos. La verdad, nos pasaba tantas cosas. Pilly, ¿recuerdas cuando te comiste el chocolate que Tilly había escondido detrás de una lata de sardinas? Se enojó muchísimo. Recuerdos de familia. Oye, no estás sacando nuestros trapitos sucios de lata de mi Revki. Jejejeje. Es mi pequeña venganza por lo del otro día. Mira, a la Millie es bien amarranavajas. En fin, es un poco triste que ya no vivamos juntas. Pero lo importante es que ambas apoyamos a Tilly en el camino que se ha emprendido para cumplir su sueño. En eso estamos de acuerdo, hermanita. Al fin y al cabo, cualquier sueño de Tilly también es nuestro. Ay, qué buenas hermanitas. Ojalá en algún DLC imaginario de Animal Crossing nos puedan dar algo con ella. Una tienda más grande o yo qué sé. A ver, prendas. Recuerden que seguimos en el modo difícil. Por si no les quedó claro, nada más puedo comprar una prenda. O sea, un pantalón, una camisa, uno de cada uno. Pero el punto aquí es que el vestido de China Poblana, digo, todavía no es nada. No llega a ninguna fecha mexicana importante, pero está muy bonito. Me gustaría tenerlo ahí de por si acaso. Pero, obviamente, esto está icónico. Siento que me siento coquete. Me siento súper coquete con estos dos. Pero no sé, yo creo que me voy a llevar este. Porque me gustó mucho. El de China Poblana, pues, puede esperar. Todavía no lo necesito, tal cual. ¿Qué más tengo? Cabeza de huevo, no. Sombrerito coquete, no. Sombrerito de guerra, ya tengo uno así. Sombrerito de chef. No, sombrerito de chef, no, ¿para qué? Lentes, ya tengo estos lentes, son de mis favoritos. Y calcetines, botas. Creo que ya tengo la mayoría de estas botas. Estas no las tengo, pero no me llaman la atención. Yo creo que voy a pasar. Wow, literalmente no voy a comprarme una cosa. Yo creo que ya que nada me voy a comprar este vestido. No voy a comprarme nada más. Me voy a comprar este y el de la China Poblana. Me lo merezco. Me lo voy a comprar. No me lo voy a poner. Y me voy a comprar el de la China Poblana. Porque sé que nada más puedo comprarme una prenda, pero no voy a comprarme ni sombrero, ni zapatos, ni nada de eso. Entonces yo creo que entra dentro del modo difícil. Y el de la China Poblana. De hecho, ni siquiera ve qué camisas hay. Estos, de los impermeables de trabajo, me gustan mucho para esta época de lluvia. Pero ya tengo mi look de lluvia. Entonces, pues ya. Luego ando comprando mucha ropa. ¡Ay, me lo dejé puesto! Bueno, salgo de China Poblana. ¡Gracias! Oigan, qué bueno que me alcanzó para todo, ¿eh? Hasta luego, bebés. Gracias por venir. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Como les digo, ya tengo como que varios looks. Tengo look de lluvia. Y si compro dos, luego compro de más. Y me lleno mucho mi casita. ¡Miren! Fashion Dreamer Icon Icónica. Eso soy. Aunque siento que ahorita que en la lluvia mi vestido se va a llenar del lodo. Mira, ahí está Ráfaga. ¡Ya no está en la casa! ¡Ya se acabó la fiesta! Vamos a la casita, pequeñas. Vamos a ver nuestro nuevo cuarto. Y esperemos que este cuarto, pues, sea icónico. Que creo que es la palabra. ¡Que quede bien monis! ¡Que quede bien monis! ¡Tan, tan, tan! Aquí está la casa. Esto es el cuarto principal. Es como un cuarto que quede cerca para que yo pueda. No sé, siento que se siente cosy. Le agregué algunas cosas. Por ejemplo, a esta pantalla no me gusta. La que está arriba, que tiene comida. Pero, pues, es lo que tengo que hacer ya para que tenga un poco más de estrella y se vea más bonita la casa. Estos adornos están aquí porque ya no tenía espacio. Pero ahora ya puedo mover todo para allá. Esta lámpara, obviamente, no va aquí. Nada más que hay que acomodarla. Y mi cuarto. No sé si los enseñé, pero voy a enseñarles mi cuarto. Este es mi cuarto. Tengo mis juguetes, mi camita, mi lámpara china japonesa. Estos son mis primeros insectos. Y mi primer insecto y mi primer pez que capturé. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tenerlo aquí siempre. ¿A poco no prende la luz esta cosa? A ver, déjeme guardar esto. Ahí está. Mira. A ver, vamos a poner este aquí. Listo. Hace más bonito. Y siento que está bonito el cuarto. Nada más que todavía no tengo suficiente papel tapiz. Y me faltan muchos objetos para que se vea hermoso. Pero ahí va quedando. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Entonces ya tengo mi cuarto atrás. Por ahorita. Yo creo que aquí va a ser mi baño. Nada más que déjenme acomodar bien esta lámpara que queda aquí sobrando. De hecho, no sé cómo le voy a hacer para acomodar aquí. Me preocuparé. Me preocuparé después. Vamos a guardar la tina. Se me olvidó guardar la tina. Ahora vamos a empezar a decorar nuestro baño. A ver. Un cuarto libro para nosotros. Vamos a ver qué tenemos. Acabamos de comprar una tina, pequeñes. Tina. Listo. Tina. Hermosa. Y creo que es lo único que tengo para un baño. A ver. Tenemos plantas. Un baño necesita una planta. Un baño necesita un asiento como para, no sé, los baños de ricos. Ja, 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 ja. Creo yo que tienen asientos. Este, lámpara de pie. Si no cabe en el otro que quede aquí. Que tengo aquí periódico, libros. Una. Mira, tengo una lámpara de carnaval. Yo creo que eso la va a hacer como sentirse más elegante. No sé. Algo me dice que va a ser más elegante. Tengo una placa de bronce. La podemos poner aquí como, no sé, decoración de la pared. No tengo lámpara de techo. A ver. De baño. Uf. Sí tengo de baño. Queda perfecta esta de baño, eh. Queda muy, muy monis. Y yo creo que le puedo poner esta aquí. Así. Para que sea como que blanco con azul. El suelo. Acá tengo este panel verde y tapete ya no tengo. Entonces, yo creo que el baño no se ve tan mal. Tan mal es la palabra. Se ve muy vacío. Se ve muy vacío. A ver. Vamos a ponerle la tina aquí como que literalmente pegado a la ventana. Siento que se va a ver muy intensa. Muy icónica. La palabra va a ser icónica. Ahí está. Una lámpara aquí en la esquina. Que ilumine acá. Esta lámpara la vamos a poner aquí en la entrada. Un asiento aquí. Y si apagamos la luz. Se ve como. Se ve cozy. Se ve acogedora. No se ve mal. Digo. Le falta mucho. Pero es un baño. Yo creo que no se ve tan mal. Por favor. Téngale paciencia. ¿Saben qué podemos poner? Luego veo que hay gente muy icónica que decora. Y pone de qué ropa o zapatitos. Voy a poner zapatitos. Yo creo que los zapatitos le va a dar ese toque de. Ah, mira. Mira. Aquí unas chanclas. Estas chanclas. Las chanclas de piscina. Chancla, chancla. A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? Vamos a buscar una chancla que sea. Aquí está. Está entre chancla, chancla y chancla. Voy a poner la chancla. Ándale. Miren. Así como que aquí te quitas las chanclitas. Te sientas. Te quitas la chanclita y te metes a bañar. Y de ahí en fuera no tengo nada más que poner, pequeños. No hay nada. No puedo poner nada de esto. A menos de que quisiera, no sé, poner un bambú. Para darle otro toque más, más, este, verde. Ay, no. Siento que el bambú queda muy de más. Miren, no tengo donde poner el piche bambú. Así que el bambú se va a quedar aquí. No me importa. Vamos a ponerlo aquí. Así. Así. Como que para que este, este cuarto huela como eucalipto. Yo creo que va a oler eucalipto. Es nuestro pequeño baño. Se siente muy limpio. Eso sí, se siente como que muy limpio. Como que aquí huela fabuloso. Ja, ja, ja. Huela fabuloso. Se ve bien. No me quejo. Ok. Ya tenemos baño. Tenemos baño, pequeños. La casa va, se va poniendo más bonita. Se va poniendo más bonita. Van a ver que esta casa cuando la vean, no la van a reconocer. De hecho, esto lo quería quitar. Siento que aquí no va. Esto está muy apagado. Ya, ya prendí la luz. Está muy, muy apagado. Tenemos cocina. Tenemos zona de crafteo. Tenemos baño. Quiero que el siguiente cuarto sea la cocina. Estaría muy bien. Pero qué bueno que, por ejemplo, pensé. Si quito esto, va a ser muy raro tener aquí la bañera. Entonces, qué bueno que le pusimos acá. Pero bueno, pequeños. Hasta ahorita esta fue nuestra gran aventura. Yo creo que el siguiente capítulo me quiero centrar en decorar afuera. Porque la isla la tengo muy pobre. Pero vean, o sea, qué objetos voy a poner afuera. Ya no puedo poner el pino. Ya no puedo poner esto. Yo creo que me voy a poner a hacer recetas para ver qué puedo decorar y qué puedo usar de esto para que se vea más bonita. Porque tenemos que traer a Tutakeke. Ya es nuestra meta y no tengo nada que poner. Pero también no es mi culpa. La culpa es de Tim y Tommy que no traen cosas nuevas. Pero, de hecho, voy a ser misla de sueño, pequeños, por si quieren visitarme. Pondré el código abajo en la caja de descripción por si quieren visitarme. Y qué tal si la visitan. Y me dicen, ¿sabes qué, Emi? Deberías poner aquí esto y acá el otro. Porque siento que hay que acomodar esto. También tengo que acomodar mis rosas del inicio, pequeños. Pero bueno, muchas gracias por venir al video de hoy, pequeños. Espero les haya gustado. Recuerden que si les haya gustado, den like, comparten, suscríbanse para que este pequeño canal crezca. Le mando muchas gracias, muchas pizzas, bonitos gays. Y los estoy viendo en el próximo video, pequeños. Se me cuidan. Bye. Hoy hice una nueva amiga. Se llama Celeste. No es cierto. Yo no tengo amigos pobres.